En este episodio piso otro territorio A este lado hay amor, pero el odio nos invade más Como las fábricas, en Tarragona solo respiramos las noches trágicas En el barrio todo el mundo se conoce y es normal Pero nadie reconoce lo anormal Si un sentimental te coge de la mano No lo trates mal, ayúdalo como a un hermano Jódete, si MT te habla con descaro Jódete, tú, tu perro y tu coche caro Confía en Dios y morirás con esperanza Tengo días en los que me atrapa la desesperanza Nos une una distancia y por alguna circunstancia El tiempo de la infancia quedó atrás Llegaron pasodas, vestidos de cuero y con miradas rotas Ante la imagen de esos idiotas Es mi tiba, mi vida, la calle, los ritmos y la ropa deportiva Es mi tiba, mi vida, la calle, los ritmos y la ropa deportiva Es mi tiba, mi vida, la calle, los ritmos y la ropa deportiva Es mi tiba, mi vida, la calle, los ritmos y la ropa deportiva Las personas solo miran por el que dirán Y es triste, pregúntale a Dios a qué viniste No está claro, en la calle me amparo Y en sonar como un disparo Y nadie lo entiende y me ofende Pero mi gente me defiende ¿Qué pretenden? Vengo desde el lado oscuro y perduro Busco la luz y un futuro Y parece que hay temor al amor Y si hubiera un poco más, todo iría mejor ¿Qué más puedo decirte? Todo depende de ti Puedes flotar o puedes hundirte Hablo de Pablo Tienes que pensar y pesar Tu vida en la balanza, esperanza Tengo mil moralejas No vale la pena estar entre rejas Tienes que apreciar lo que no tiene precio Disfruta de lo que la vida te ofreció Yo busco un punto de apoyo De mi rap hice una plaga Y en tu barrio se propaga Es mi diva, mi vida La calle, los ritmos y la ropa deportiva Es mi diva, mi vida, la calle, los ritmos y la ropa deportiva Es mi diva, mi vida, la calle, los ritmos y la ropa deportiva Es mi diva, mi vida, la calle, los ritmos y la ropa deportiva Mierda, mierda Cream es el sello que está en tu cuello nena Chulos putas y camellos Aquí llego con el destello Bloqueo a los mamones como el chello Si el rap fuese el fútbol yo sería brasileño Chulería desde pequeño, estoy en esto y en aquello El año pasado una ambulancia me atropelló Y hablaba por teléfono con Arianda Pueyo Tirado en el estudio, fumándome un leño Con la gente del barrio, somos como un gremio Debajo de las tapas hay miles de premios Voy a volarte la tapa de los sesos Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno Algunos caen presos, otros pan más de perro Nena donde está el hueso, estamos aquí por eso Somos sucios y traviesos, soy un cuelgue lo confieso Mi nombre es mucho muchacho con el exceso Tu esperas mi regreso y adoro los aeropuertos Lo mejor del barrio es eso, escribo rap en mi cuaderno Todos mis chicos irán al infierno Pero vivirán rodeados de mujeres en casas bien lejos Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno Cuantas noches de jangueo en la avenida Miradas perdidas a ninguna parte Vamos ciegos de por vida Tengo perras que chondas que me lamen las heridas Crema en los dedos, opciones suicidas Tú me estás dando mala vida Los juicios más justos son los días Rula esa hierba, mal parida Salto de la cama, recargadas las baterías Scribo ríos de tinta y hablo toda esa porquería Eso es exactamente lo que tú querías Mucho muchacho, nuevo álbum, chulería Esto es rap en mi cuaderno Esto es rap en mi cuaderno Kamikaze Esto es rap en mi cuaderno Esto es rap en mi cuaderno Esto es Lape en mi cuaderno Juan Pro Esto es Lape en mi cuaderno Esto es Lape en mi cuaderno J mayúscula Brapana Hablando fracas Esto es Lape en mi cuaderno Pacheco Dj Caeta Feliha y Vanessa Dani Prato Esto es Lape en mi cuaderno Titi Media Esto es Lape en mi cuaderno Esto es Lape en mi cuaderno Policera Tailo aquí Tailo aquí Que esta pasando si No puedo olvidar A esa rubia preciosa Sara En la nevera de mi casa Siempre hay nata montada Ain't none of yall better than me Ain't none of yall better than me Ain't none of yall better than me 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 Gracias por ver el video.